Este jueves ha llevado a cabo la presentación en rueda de prensa de la 25ª edición del Festival Internacional de Folklore Muestra Solidaria de los Pueblos. El festival celebraba su primera edición en el año 96 y el trabajo y el contenido le ha llevado a ser declarado fiesta de interés turístico de Canarias. La pandemia, sin embargo, ha obligado a plantear el evento de manera virtual a través de las redes sociales y de la señal de este canal televisión. A la comparecencia ante los medios ha acudido la alcaldesa accidental Elena Suárez y el director de Coros y Danzas de Ingenio y organizador del Festival David Castellano. Durante la rueda de prensa también intervinían, a través de vídeos, el rector de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina, el vicerector de Estudiantes de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Antonio Ramos Gordillo, el versador y doctor en Filología Jerry Rodríguez, que mostraron al festival todo el apoyo de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y se comprometieron a continuar colaborando. Emilio Ruano, miembro de la organización, también envió un mensaje destacando todo el apoyo recibido para conmemorar este 25 aniversario. El programa en las redes, que comenzó el pasado 27 de julio con la emisión en este canal de varios programas resumen de los 24 años de trayectoria del festival y que repite este sábado a las 9 de la noche, continúa este lunes a la misma hora con la inauguración del séptimo campus de etnografía y que se desarrollará hasta el jueves en la señal de televisión local. El Museo del Paisaje Cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, las pandemias en Canarias y las migraciones son los temas que aborda el campus en este 25 aniversario. El campus joven, con exposiciones de comunicaciones sobre la etnografía y el folclore, las clases maestras de cocina, resúmenes especiales, las comidas interculturales, documentales y las inauguraciones del jardín y el museo del festival, completan el programa de actividades de este año. El 25º Festival Internacional de Folclore de la Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos, se podrá seguir a través de las redes sociales de Coros y Danzas de Ingenio, este canal y el Facebook RTVE Ingenio. Hola, muy buenos días. Les saludamos desde uno de los iconos naturales de la Villa de Ingenio, como es este parque Néstor Álamo, enclavado en el pleno casco antiguo de la Villa de Ingenio. Y nos reúne, nos convoca hoy, pues la 25ª edición del Festival Internacional de Folclore de Villa de Ingenio, Muestra Solidaria de los Pueblos, que en este 2020 celebra sus bodas de plata, pero de una manera atípica, de una manera especial, dada las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial. Y en esta ocasión, pues no se ha querido dejar pasar desapercibida esta celebración realizando una edición virtual. Y a continuación, pues vamos a presentar una serie de actividades que se recogen en el programa que se ha elaborado en esta ocasión. Y para ya comenzar con esa ronda de intervenciones, algunas presenciales y algunas a través de la pequeña pantalla, voy a presentarles a las personas que conforman la mesa. Doña Elena Suárez Pérez, alcaldesa accidental del ilustre ayuntamiento de la Villa de Ingenio, que preside esta rueda de prensa. Le sigue a su derecha don David Castellano González, que es el director de este festival y presidente de Coros y Danzas de Ingenio, grupo organizador de esta actividad y autor del proyecto que se iniciara en 1996. Y quien les habla, Oduli Artiles, secretaria de Coros y Danzas de Ingenio. Y en un primer momento, para que se dirija a todos ustedes, le cedo ahora el turno de palabra a la alcaldesa del ilustre ayuntamiento de la Villa de Ingenio, doña Elena Suárez Pérez. Gracias, Oduli Artiles. Muy buenos días a todos y a todas. Presentamos una nueva edición del Festival Internacional de Folclore, nuestro festival por excelencia, celebrando esta vigésimo quinta edición de una forma muy especial. Las circunstancias y la situación en la que nos hemos visto y de la cual estamos empezando a salir ha hecho que la organización del festival haya tenido que emplearse a fondo, utilizando toda la imaginación de la que es capaz para que no nos quedemos sin festival. Que acudamos a nuestra cita anual, a la que todos estamos esperando. De forma virtual, utilizando todas las nuevas tecnologías, usando como vehículo de comunicación las redes sociales, haremos llegar a todo el mundo nuestro festival. Un festival distinto, pero con el calor y el cariño de siempre. Disfrutaremos de lo mejor de cada repertorio de grupos de Canarias, España, Ecuador, Senegal, Serbia y Rusia. Y como novedad en esta edición tan atípica y especial, se procederá a la inauguración del Jardín del Festival en este parque, en el Néstor Álamo. Y como broche para sellar esta edición, vamos a inaugurar el Museo del Festival, donde contemplaremos y disfrutaremos admirando el legado que tantos y tantos países nos han dejado en estos 25 años de Festival Internacional del Folclore, de la Villa de Ingenio. Gracias, alcaldesa. Y ahora es el turno del director del festival, don David Castellano González. Hola, muy buenos días. Desde que esta organización tuvo conocimiento de la pandemia ocasionada por la COVID-19, en cuyo detalle no vamos a entrar por razones obvias, pues nos pusimos a recabar información, a realizar reuniones de forma virtual, a través de videoconferencias. Y tras muchas reflexiones, pues decidimos adoptar la medida de suspender el festival de forma virtual, medida que fue adoptada por unanimidad, por parte de Coros y Danzas de Ingenio, por parte del grupo de voluntarios y, obviamente, por el ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio. Era una situación difícil, compleja, pero con el paso del tiempo consideramos que fue la decisión acertada, porque además estaba el imponderable que era el primer festival que se suspendía en España y en Europa por tal motivo. Pero también desde el primer momento tuvimos meridianamente claro que no podíamos dejar una página en blanco en esta edición, ya no solo porque se ha convertido por derecho propio en un sentimiento que a todos nos representa, sino también con motivo de la boda de plata, que se cumplía y se cumplen este año. Además, había que sumar, tendríamos que sumar que teníamos todos los flecos muy bien atados, como siempre hacemos desde la organización, prácticamente estaba todo ultimado, organizado, teníamos incluso algunos ingresos que ya habíamos recibido de personas y empresas particulares, teníamos resoluciones de instituciones oficiales donde se nos confirmaba la concesión de subvenciones y o patrocinio, por lo que atendiendo en un principio, desde luego a los principios de celeridad, eficacia, transparencia, honestidad, le hicimos llegar los acuerdos de la suspensión. El detalle este es que ellos agradecieron en grado superlativo a esta organización, porque tuvieron tiempo suficiente para anular esos reconocimientos de crédito que habían realizado en favor de esta organización, y dedicarlo y aplicarlo a otras partidas presupuestarias, con otros motivos más precarios y de otras necesidades, como puede ser las familias vulnerables. Por supuesto que este detalle, este protocolo, esta metodología de trabajo a ellos les ha gustado, sorpresivamente, y estamos convencidos que en sucesivas ediciones vamos a poder contar con sin condicional colaboración. Decía Don Manuel, expresaba a él y exaltaba a Manuel Alemán, que era psicólogo, teólogo, escritor, profesor, fue catedrático de la psicología, de la educación, exaltaba el valor y la fortaleza del hombre y la mujer canaria ante la adversidad, o sea, la resiliencia. Nosotros, pues haciendo acopio de ese diagnóstico y amparándonos en la génesis y en la esencia de este festival, que no es otro, sino trabajo, experiencia, perseverancia e ilusión, nos pusimos a confesionar un conjunto de actividades que esperando y deseando que sea del agrado de todos, pues conforma lo que es la 25ª edición del Festival Internacional de Folclore, muestra solidaria de los pueblos, de forma virtual. Entre otras, están las exposiciones, el Campus de Etnografía y Folclore de Canarias, está la jornada de cocina, que es la clase magistral, las comidas interculturales, los talleres, también está la voz del festival que nos llega en formato de vídeo, tenemos cuatro recupilatorios que son verdaderas, cuatro joyas etnográficas y un documental no editado anteriormente que se denomina El idioma que nos une, que ha sido realizado por los compañeros y compañeras de este canal televisión y donde ahí se recoge algunas de las principales características por las que este festival fue distinguido en el año 2018 por la UNESCO como uno de los principales festivales del mundo, porque en las actividades que se desarrolla a su hogar y del mismo, pues se recoge todas esas herramientas, todas esas estrategias que van encaminadas a la consecución de la paz en el mundo. También tenemos la inauguración, como muy bien decía la señora alcaldesa, del museo y del jardín del festival y por último la gala de clausura. Tan solo voy a matizar algunas de ellas, como son las exposiciones, que nos llenan de ilusión y satisfacción, porque estamos sembrando semillas en ese campo para que los jóvenes se vayan rigando, que son los concursos escolares que a través de los diferentes niños y niñas de los diferentes centros de este municipio han querido participar en el concurso de relatos breves, dibujos y pinturas. Tenemos también otra exposición, que es una aplicación en 3D para que la persona que lo desee puedan visualizar desde sus casas el interior del museo del festival y porque vamos a facilitarle el enlace para que puedan proceder a ello. Contamos con una exposición que ha sido entregada gratuitamente por la empresa Tibicena, se denomina Tiempo Perdido, es un recorrido arqueológico por la tirajana indígena, abarca unos 1300 años de historia, entre los siglos III y IV y el XVI, ambos inclusive, y nos recomienda, nos incita, nos invita a una reflexión histórica desde las perspectivas sociales y territoriales, siempre siguiendo el hilo conductor de lo que es los registros arqueológicos. Y por último, lo que es el museo, o los dos últimos, que es la inauguración del museo del festival, que está enclavado en la calle Antonio Rodríguez Medina, de esta localidad de Ingenio, en Gran Canaria, y donde no queremos que sea un espacio expositivo al uso, sino que sea una fuente de conocimiento viva, dinámica, que la gente, los colectivos lo hagan suyo y que se pueda provisionar de la información que vamos a ir atesorando y recopilando, ya no solo la que tenemos, sino que una vez que se abre, que se va a publicitar en tiempo y forma, pues puedan beneficiarse de la misma. También el jardín del festival, que está enclavado en un lugar idílico, en un lugar pletórico, en un marco incomparable como es este parque Néstor Álamo, es un jardín donde el próximo 23 de julio se va a inaugurar, con la plantación de 25 árboles y plantas, y queremos que sea un espacio para el encuentro, queremos que sea un punto para la reflexión, incluso para la espiritualidad y que evoca la lectura, y también la memoria de las personas presentes y ausentes que en un momento de su vida, pues de una forma u otra, en mayor o menor medida, pues han coayubado a exaltar a un cigave este festival. Ya por último lo que es la gala, donde participará una vez más Yeray Rodríguez, Manolo Pérez, Pedro Manuel Afonso, Fernando Inés Suárez, en calidad de músicos, cantantes, presentadores, etc. Los grupos que nos llegan desde Canarias, como es Guayadeque y Corigianza de Ingenia, desde la España peninsular Ciudad Real, y desde el extranjero Senegal, Ecuador, Serbia, Rusia, y por último el himno como epílogo, cuyo actor y compositores es Armando Hernández Mato. Esta organización, reforzada en la convicción de los valores y de los objetivos que la vertebra, donde lleva implícitos diferentes conceptos, como puede ser solidaridad, confraternización, inclusión, igualdad, y entre otras también gratitud. Por eso queremos, en nombre de Corigianza de Ingenio, de todo el equipo de voluntarios, si me lo permite la señora alcaldesa, la licencia, en nombre también del Ayuntamiento, agradecer a todas las personas, entidades privadas e instituciones públicas que una vez más lo han hecho posible. Un recordatorio, como no puede ser de otra forma, para los grupos y parrandas de Ingenio, así como tantos colaboradores que lo han realizado los 24 años anteriores, y esperamos y deseamos poder seguir contando con su incondicional colaboración en sus sucesivas ediciones. Un afecto muy especial para toda la ciudadanía, que si siempre lo hace, pero esta vez lo han hecho en grado superlativo, esas muestras de apoyo, de aliento, de ánimo, para que podamos seguir luchando por este trabajo, por este encuentro, por este festival, en lo que creemos. No me cabe la menor duda que tanto la organización, Corigianza, los voluntarios, y el Ayuntamiento de Ingenio, lo vamos a seguir haciendo, al igual que vamos a seguir haciendo, que es seguir educando en valores, porque estamos convencidos que es la mejor inversión que podemos hacer en la raíz de nuestro futuro. Si tienen alguna pregunta que realizar. Bueno, pues aquí me está llegando un whatsapp, como todo es virtual, pues la gente se atreve a... Y es de un miembro de la familia política del Ayuntamiento de Ingenio. Me pregunta por el presupuesto. En qué medio pueden ver todo lo que hemos comentado aquí, todo el programa, y quiénes colaboran en este acto. En primer lugar, el presupuesto de este año es ni mía. Gracias a la colaboración condicional, estoy dedicada a una de las personas que han participado, donde la gran mayoría nos ha enviado sus vídeos, elaborado en posición horizontal, como se dice ahora, y que da fiel reflejo de esos más de 200 vídeos que comentaba la compañera. Por lo tanto, el presupuesto no va a mermar en absoluto las arcas ni municipales, ni de Corigianza. De hecho, es que hemos, como decía anteriormente, hecho las correspondientes transferencias en concepto de devolución a aquellas personas y entidades privadas que ya nos había hecho su donativo, y también comunicar a las entidades oficiales la subvención del festival. Los medios por los que pueden llevar a cabo el seguimiento de este encuentro es a través de este canal de televisión, de los Facebook de RTV Ingenio, de Bregando Televisión, de los Facebook de Corigianza de Ingenio, de los Twitter e Instagram de Corigianza de Ingenio. Eso se va a emitir a las horas que está en el programa y puede hacer un fiel seguimiento. Colaboradores, colaboraciones son infinitas. Yo diría que la sociedad en general, porque el simple hecho de apoyarnos moralmente ya para nosotros, eso tiene un valor incalculable. Ahora, si hablamos de cuestiones dinerarias, de cuestiones físicas, pues tenemos que agradecer a nuestro principal mecena, que es el ilustre Ayuntamiento de la Vida Ingenio, porque esto es una actividad que es transversal. Digamos que atañe y compete a todo y cada una de las concejalías. De ahí que sea su responsable máximo la alcaldesa. Podría estar ahora mismo hablando de la concejalía de servicios públicos, de patrimonio, de cultura, de turismo, de economía y hacienda, y así sucesivamente todas, porque no me gustaría dejar a ninguna fuera. Por ejemplo, también la de artesanía y un largo etcétera. Por eso, nuestro más sincero agradecimiento a todos y cada uno de los responsables de estas concejalías, simbolizando a la persona de la alcaldesa, pero también la institución, como es el ilustre Ayuntamiento de la Vida Ingenio. No podemos olvidarnos del excelentísimo cabildo insular de Gran Canaria, que siempre está presto y dispuesto a colaborarnos, y de ese gran calado empresarial, que también cada vez que lo ocupamos cada año, pues ya están al unísono apoyándonos de una forma incondicional. Incluso con la crisis ya lo hicimos en el año 2008, y nunca nos han fallado. Por lo tanto, no tenemos sino palabra de gratitud y agradecimiento para todos los hechos. Muchas gracias. Y hoy, aunque no presente físicamente, sí que nos siguen mostrando su respaldo, su apoyo y su aportación también, principalmente al campus de etnografía y folclore de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Villa de Ingenio, pues estarán también con nosotros en un primer momento, con su intervención, el rector de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, don Rafael Robaina Romero. Quería aprovechar este espacio que nos abren para, en estas circunstancias tan excepcionales, hacer una presentación de lo que va a ser un campus de etnografía y folclore un tanto particular, porque la Universidad, en su compromiso, lo que ha intentado es que no decaiga, desde luego, todas aquellas actividades que teníamos programadas. Y aprovechando la tecnología, pues lo que vamos a hacer este año es precisamente hacer un despliegue, un desarrollo con distintas actividades que esperamos que les guste. Desde luego, que nuestra opción es volver cuanto antes a la verdadera esencia de este campus y poder desarrollar los eventos que veníamos desarrollando en años anteriores. En cualquier caso, animarles a que sigan este tipo de eventos que hemos organizado y que se mantengan con nosotros hasta que retomemos la plena actividad. En la mayoría de los casos personales es la que hemos encontrado siempre en don Antonio Ramos Gordillo, actual vicerector de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que también quiere hoy estar con nosotros. Julio siempre recibe al campus de etnografía y folclore que se realiza en el municipio de Ingenio, que organiza entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Ingenio y el grupo de coros y danzas de Ingenio. Este año no será presencial, pero este séptimo campo de etnografía y folclore sigue estando absolutamente vivo. Y en ese campo donde nosotros hemos participado, participamos y seguiremos participando, está claro que intentamos trasladar todo el conocimiento desde ese ámbito, desde la etnografía, desde el folclore, para que todos aquellos interesados sean capaces de entender que aquello que se conserva siempre estará en las mejores condiciones. Así que, aunque este año no lo vivamos presencialmente por estar en el espacio físico, sí que lo vamos a seguir viviendo, ya que desde los medios vamos a seguir transmitiendo y conociendo la importancia que representa el estudio de la cultura de este pueblo que mantenemos continuamente. Sobradamente conocida también es la colaboración y aportación que realiza este festival, a este campus de etnografía y folclore, a las actividades que realiza coros y danzas de Ingenio y al propio municipio en sí, teniendo como sede esta villa para la Asociación de Versadores Canarios Ocho Sílabas. Estoy hablando del profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Geray Rodríguez Quintana, que también hoy nos acompaña. Saludos a todos. Soy Geray Rodríguez y he tenido la suerte un año más de poder formar parte del equipo que desarrolla el campus de etnografía y folclore Villa de Ingenio. Agradezco, como siempre, la confianza depositada en mí para poder desarrollar un año más estas tareas tan hermosas y que tanto nos motivan. Ha sido, como todos saben, no hace falta explicarlo, un año diferente, un año distinto, que nos ha puesto las cosas difíciles, pero al que hemos respondido con el tesón y el cariño de siempre y con el rigor que siempre perseguimos. Yo particularmente estoy muy contento y feliz de poder compartir con ustedes contenidos que se han elaborado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el rectorado, en el que hemos contado con la participación de parte del equipo directivo de la universidad, también de jóvenes investigadores que nos han ilusionado muchísimo con sus proyectos y también con alumnos de los programas formativos especiales, alumnos de más de 55 años que han vivido de forma particular estos meses y que compartieron con nosotros sus experiencias. Además, por si esto fuera poco, tuvimos la suerte de desplazarnos al lugar en el que ahora estamos, la cueva réplica del Risco Caído, aquí en el Centro de Interpretación, en Artenara, donde tuvimos la oportunidad de compartir con algunos artenarenses, con cargos diversos en el pueblo y también compartir con otros compañeros músicos unas vivencias inolvidables en un lugar idílico y maravilloso como este. Todo eso nos ha permitido sin duda alguna darle continuidad al campo, esperamos, por supuesto, que en la próxima ocasión en que nos juntemos para celebrarlo sea de la manera acostumbrada, pero nos parecía una verdadera obligación hacer el esfuerzo necesario para estar con ustedes un año más aunque fuera de esta forma. Yo quiero agradecer a Coros y Danzas, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la confianza depositada en mí y a los compañeros como siempre de este canal por prestarse a todo lo que se han prestado para que sea posible. Así que muchas gracias y disfruten del campus y del festival que este año también se hace de otra manera pero se hace. Gracias a Coros y Danzas de Ingenio por mostrarnos que es posible siempre sobreponerse a lo que nos venga. Un fuerte abrazo y gracias a todos. Otra de las personas que ponen voz, que ponen cara a ese numeroso equipo de voluntarios es Emilio Ruano Alejandro que también es miembro del comité organizador de este festival y del campus. A pesar de las circunstancias especiales que conocemos y padecemos el festival y todas y cada una de sus actividades no podían faltar este año. Ahora más que nunca debemos trasladar un mensaje de universalidad. El festival como muestra solidaria de los pueblos se hace imprescindible como instrumento transmisor de la unidad necesaria para vencer la actual pandemia sanitaria que afecta a todos los pueblos y regiones del planeta. Este año tendrá lugar la séptima edición del campus de etnografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria decimocuarta jornada etnográfica que se ha consolidado como el único simposio de Canarias que trata desde el rigor científico nuestras tradiciones y lo que es más importante el campus es un vehículo intergeneracional que nos ayuda a conocer nuestro pasado y a entender nuestro futuro. El festival es el marco idóneo para mostrar y dar a conocer nuestro folclore y nuestra etnografía con la inestimable colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este año el campus se desarrollará de forma virtual pero sin perder un ápice de su esencia y calidad en cada una de sus ponencias e intervenciones contando con la siguiente programación. El lunes 13 de julio a las 9 horas tendrá lugar la inauguración del campus y un debate donde podemos destacar entre otros a dos jóvenes investigadores llamados don Ángel Ramos de Miguel y doña Yara Bernaldo de Quiroz Miranda y además también podemos destacar o resaltar dos alumnos mayores de pericia y doctrina. El martes 14 de julio a las 9 horas emitiremos tres entrevistas desde el mismo centro de interpretación del riesgo caído que cumplió el martes 7 de julio su primer año como patrimonio de la Unesco. El miércoles 15 de julio a las 9 horas la conferencia de nuestro cronista don Rafael Sánchez Valerón que nos relatará las pandemias en Canarias. El jueves 16 de julio tendremos a Manuel Ramírez Misionero y a Marcos Hormiga con sus romances. El viernes 17 de julio terminaremos con la emisión de diferentes comunicaciones a cargo de jóvenes canarios. Por todo ello el séptimo campo de geografía y folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria espera cumplir un año más con las expectativas terminando así mi intervención agradeciendo la atención prestada y deseando que el mismo sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Y de esta forma con Emilio Ruano Alejandro termina esa ronda de intervenciones que les hemos transmitido a través de la pequeña pantalla que nos han hecho llegar pues cada una de las personas que han intervenido. Y para ir cerrando ya esta rueda de prensa y por último darle paso de nuevo a la señora alcaldesa para que dé por concluida esta sesión este acto de presentación del programa sí que me gustaría añadir algunos detalles más a lo que para completar todo lo que aquí se ha dicho en la mañana de hoy y es principalmente destacar en cada una de las ediciones pero especialmente en la de 2020 esa importante tarea que se ha realizado en cuanto a la producción un trabajo que ha sido tan arduo como minucioso durante pues muchas semanas algunos meses de antelación para sobre todo ir recopilando ir haciendo acopio de todo ese material que previamente pues se ha solicitado a cada uno de los grupos participantes a cada una de las personas implicadas en esta edición y que va a ser que está siendo tratado para que nosotros podamos disfrutar de este festival pues de una manera virtual y a través de la televisión estoy hablando de unos 200 vídeos que se han tratado que se han trabajado para elaborar este amplio y completo programa de actividades también me gustaría reseñar pues el interesante trabajo aunque ha sido también arduo el interesante trabajo que se ha llevado a cabo en cuanto al rescate fílmico y también de material gráfico del festival y otros fondos documentales porque no solo ha sido interesante sino que para las personas que llevamos algunos años ya dentro de la organización del festival pues ha sido afloración de sentimientos de emociones de recuerdos de experiencias vividas y que con ese ánimo también se lo queremos transmitir a todos ustedes dicho esto pues también destacar el importante trabajo de edición de postproducción que se está llevando a cabo por hasta un total de seis editores también por el amplio equipo del personal del centro de producción de ingenio para este canal televisión a quienes les damos las gracias pero sobre todo al ayuntamiento de ingenio por permitir también que ese personal haga ese trabajo para ese festival pero no quisiera terminar sin antes pues también reseñar esa masiva respuesta que hemos recibido por parte de de todos y todas hablo de grupos hablo de personas a título individual a título personal profesional que han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías y a las exigencias actuales para aún así elaborar ese material que en esta ocasión tan particular y tan especial nos ha permitido también además del trabajo que hemos realizado desde la organización nos ha permitido que ese trabajo se pueda ver recompensado y se pueda ver finalizado y por último también destacar pues la implicación de un importante número de personas que han elaborado distintos vídeos participativos con diferentes temáticas y que les emplazamos a que ustedes pues lo disfruten lo disfruten y lo y lo vean como digo a través de la página de coros y danzas de ingenio de la página de facebook de coros y danzas de ingenio rtv ingenio y bregando televisión además de otras plataformas como youtube e instagram y twitter de coros y danzas de ingenio y por supuesto a través de este canal televisión que podrán seguir toda la programación a partir del 13 de julio si bien desde el día 27 pues ya comenzaran la emisión de esos programas resúmenes y recopilatorios especiales por este 25 aniversario y yo sin más me despido de todos ustedes también dándoles las gracias al igual que han hecho la alcaldesa y el director del festival por de una manera u otra estar ahí también detrás porque sin duda alguna los medios de comunicación el público son la verdadera esencia de este trabajo que se realiza por mi parte nada más y me gustaría que nuevamente la alcaldesa se dirija a todos ustedes muchas gracias Obdulia lo que nos demuestra todas estas intervenciones de las personas que me han precedido es la intensidad con la que se continúa trabajando a tenor de las circunstancias que nos han llevado hasta aquí y que sigue guardando esa fuerza y esa identidad que le caracteriza el festival internacional de folclore de la Villa de Ingenio muestra solidaria de los pueblos no llenará como decía el director de coros y danzas en su 25 aniversario nuestra plaza de música de danza y de colores por esta crisis sanitaria que hemos vivido pero coros y danzas y el ayuntamiento de la Villa de Ingenio demuestra que sigue estando decidido a celebrar estas bodas de plata a través de las redes sociales que nos lo harán y llegará a cualquier parte del mundo a través de internet quiero agradecer desde aquí en nombre de la alcaldesa de doña Ana Hernández a coros y danzas a todas las personas que lo han hecho posible esta decisión de reinventarse de no tirar la toalla ante las situaciones adversas y es que a la programación de este año no le faltará de nada por el cariño que han vuelto a demostrar y que han volcado en poner en marcha este 25 aniversario del Festival Internacional de Folclore y es que este evento ligado a la identidad de nuestro pueblo y que nos representa en el mundo es además una fuente de valores la solidaridad la defensa de la cultura de los pueblos la diversidad la igualdad el año que viene estoy completamente segura que lo disfrutaremos más aún si cabe porque habremos aprendido a quererlo y a valorarlo más y en eso estaremos juntas y juntos para en ese momento soplar las velas de este 25 aniversario que nos alegría nos dejamos